Buenas, buenas. Bueno, primero, muchísimas gracias por este espacio. Como verán, no me acompaña en este momento Mauricio Zubero y eso obedece a algo muy importante. El día de hoy, desayuno digital, vamos a tener una actividad especial. ¿Cuál es esta actividad especial? Bueno, hemos sido invitados para una charla sobre blockchain, el mercado de valores y sus retos por parte de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, la Cámara de Caracas. Vaya, en primer lugar, el agradecimiento por esta invitación a su directiva y todas las personas relacionadas. Vieron, entonces, ya en este contexto, yo me permito, voy a reformar un poco o voy a aclarar un poco cuál va a ser mi primera presentación o esta primera parte de la presentación y Mauricio continuará luego. Voy a ponerme por aquí. Bueno, quise llamar esta necesaria primera fase, el blockchain, más allá de la idea de Bitcoin y las criptomonedas. Porque si bien es muy importante el fenómeno Bitcoin como tal, vemos que es la punta de un iceberg muy importante que hay otra información interna que no está, digamos, al alcance del ojo no preparado. Que cuidado, si no, es mucho más importante que esta dimensión como moneda, como valoración económica, como valoración, digamos, del día a día, de que algo que valga uno, valga cero, luego vale sesenta y pico mil dólares, que hay que prestarle atención. Pero hay otras cosas que subyacen para poder entender si es una burbuja, si no es una burbuja y qué está detrás de todo esto. Entonces, en ese sentido va mi exposición y básicamente hay que entender varias cosas, no? Cuando hablemos de cadena de bloques o blockchain, estamos, digamos, dentro de algo que se llama las DLT, que son Distributed Ledger Technologies, que son tecnologías de contabilidad distribuida. Cosas que también, si no entendemos la profundidad de esto, nos vamos a perder un poco. Pero aquí lo más importante no es lo de tecnología, que lo es, pero no es tanto como lo de distribuida. Porque el hecho de que la información esté distribuida en varios ambientes digitales, principalmente, significa que vamos a tener unas consecuencias que pocos nos detenemos a analizar. Entonces podemos hablar de un blockchain 1.0, 2.0 y 3.0. Pero qué significa todo esto? Bueno, a mí me gusta también, a pesar de que hablamos del 1.0, 2.0 y 3.0 que van, digamos, gradualmente, hay algo previo que lo yo he llamado es la proto blockchain, no? La proto blockchain es anterior al Bitcoin, porque tendemos a pensar de que con Bitcoin surgió todo esto de blockchain, cuando en realidad no es así. Y vale la pena destacar este manifiesto que es cripto anarquista, porque hay un contenido de filosofía de libertad de aquí y digamos en contra los estados de alguna manera como agente de control. Vemos que todo esto vean la fecha 1988 ya se estaba hablando de esto, es decir, que la idea de de blockchain o de de digamos esta parte distribuida que no esté en algún estado o alguna o algún agente o sistema específico tiene mucho que ver. Estas dos personas en este contexto que estamos hablando del proto blockchain anterior a Bitcoin, está W. Scott Stornetta y Stuart Hubbard, quienes en 1991 desarrollaron una manera de ponerle un una una categoría, una etiqueta, una marca de tiempo a los documentos digitales. Para qué? Para evitar su falsificación, su cambio interno, etcétera. Es decir, el archivo digital, no estamos hablando de su representación material, impreso o auditiva, como sea al archivo. ¿Qué pasa? Si teníamos dos veces el mismo archivo que se pueda repetir, pudiéramos tener el problema de que, bueno, lo que llaman el doble, el doble gasto, el doble spend, de que cuál de los dos es el original. Entonces vamos a tener tantos originales como se pueda, como ocurre con los archivos de Word, etcétera. Entonces llegó Hal Finney y consiguió una manera de poder llevar un, no solamente en el archivo, sino poder llevar un registro público global, es decir, verificable de todo lo que está pasando. Y ahí es donde nos vemos el apunte contable. Imaginémonos una lista de todo lo que ocurre en un archivo, no me lo cambias, si te lo cambias, etcétera. Y es inmutable. En eso consiste blockchain. Prácticamente que los archivos están concatenados unos con otros, de manera tal de que no puede cambiar ninguno sin el anterior. Eso conlleva unos aspectos técnicos que, por supuesto, escapan de esta, de esta disertación. Seguimos más adelante. Entonces surge la famosa blockchain 1.0, que se da a conocer por el famoso Bitcoin. ¿Quién creó Bitcoin? Bueno, esa es la duda, ¿no? Bueno, dicen que hay Damian, Dorian Nakamoto o Craig Wright, que dice ser Satoshi Nakamoto o Hal Finney, que lo vimos también anteriormente, que fue quien en el 2004 creó esta manera de estampar esos archivos y de hacerle esa, esa, esa lista verificable. O Nick Szabo, que los vamos a mencionar más adelante, pero Nick Szabo es, además de abogado, es también científico de computación. El hecho es el siguiente, que el 31 de octubre de 2008, es decir, apenas par de días, sale un white paper, es decir, una oferta, un texto en la cual explican algo que yo propongo a la comunidad, que es cómo se va a hacer un pago electrónico persona a persona o punto a punto sin un tercero tradicional como serían los bancos. Y a eso lo denomina Bitcoin, Bit, de Bit, por el número binario, o sea, por la, por la tecnología utilizada, que es la binaria, y Coin de moneda. Y no es, sino hasta el 3 de enero del 2009, que sale el bloque Génesis. Todo Bitcoin o toda la blockchain de Bitcoin tiene como punto inicial este bloque Génesis. Nada, desde ese momento, el bloque 1, hasta hoy, puede ser cambiado. Los mineros lo que hacen es eso. Y no es, sino hasta el 2010, específicamente, el 22 de mayo, que una persona en un chat sobre Bitcoin, que estamos hablando que en ese momento no era más que, digamos, este intercambio de personas con conocimiento específico, a lo mejor, de tecnología, dice, mira, vale, tengo hambre, le doy 10 mil Bitcoin a una persona que me mande un par de pizzas, que tengo hambre, prácticamente. Ahí está, incluso, lo que, lo que él dijo. Imagínense, ¿no? 10 mil Bitcoin, que hoy está a 62 mil dólares, este, por dos pizzas, que en ese momento costaban 40 dólares, 25 dólares, más o menos. Hasta ese momento, Bitcoin no valía absolutamente nada. ¿Qué significa esto? Que desde allí en adelante le damos valor, porque tiene una usabilidad. Luego viene el blockchain 2.0, porque digamos que esa primera blockchain de Bitcoin, por supuesto, razones evidentes, vamos evolucionando. Y tenemos al abogado con conocimiento de ciencia de la computación, Nick Szabo, hablaba de los contratos inteligentes, que mucha gente desde el punto de vista jurídico piensa que es el mismo contrato, es más un programa de computación que un contrato. Lo que lo une de contratos es que tiene la voluntad y tiene ejecución dependiendo de los distintos supuestos de hecho. Y no es hasta que llega Vitalik Buterin que crea Ethereum, es decir, una nueva moneda, pero que la puedes utilizar como instrumento para estos famosos contratos digitales o contratos inteligentes. Pero seguimos avanzando y tenemos a Gavin Wood que crea una propuesta de blockchain 3.0. ¿Y qué tiene que ver todo esto blockchain 3.0? Bueno, una digamos más avanzada en la cual las distintas cárdenas de bloques o blockchain pueden interactuar entre sí. Y este señor Gavin Wood formó parte del equipo que crea Ethereum. Es decir, que bastante conocimiento tiene de esto, del pasado de la 1.0 o de la proto a la 1.0, 2.0 y 3.0. ¿Pero para qué sirve todo esto? Bueno, fenómenos como los NFT. No nos vamos a extender aquí, pero son esos mismos archivos únicos e irrepetibles que pueden ser intercambiados en entornos digitales, obras de arte en NFT. Pero también hay otras cosas. Recordemos que Bitcoin forma parte de esa blockchain 1.0 y la minería y cosas. No nos vamos a meter en la minería porque tiene que ver con un tema muy específico. Pero entonces la gente dirá, bueno, pero si hay nuevas formas de minar y de interactuar, morirá el Bitcoin. Pues no, la autopoiesis de las criptomonedas permiten que de manera absolutamente libre y espontánea vayan la gente creando propuestas. Y una de ellas es el WBTC, que es un BTC amarrado. Es decir, agarras un BTC que no lo tienes por qué minar, pero lo tienes reflejado y lo encierras en un token que sea susceptible de utilizarlo en contratos inteligentes. Es decir, que esa interacción cada vez es más dinámica. Eso es potenciado con la web 3.0. Importante. Vemos que aquí siempre se habla de ecosistemas. Hay creadores, desarrolladores, los famosos mineros que antes eran enchufados en la electricidad. Y por supuesto hay quienes opinan que hay un efecto medioambiental, pero hay nuevas formas de minería y eso no existe si no hay usuarios. Y por supuesto ya estamos entrando en otros ambientes porque existen actores financieros tradicionales que pueden ver, digamos, invadidas sus espacios cuando en realidad no es así. O los reguladores. El hecho es que tenemos nuevos agentes en el juego y tenemos fenómenos como los famosos ICO, que era invitar a personas para el lanzamiento de nuevas monedas. Eso servía para estafas y para muchas trampas. Sí servía, pero como todo, vamos evolucionando. Incluso llegan fórmulas, digamos, mixtas, que son los famosos ICO, que son ya unos tokens de security. Es decir, que tienen ya como un velo de protección o un velo tradicional de los reguladores tradicionales. Aquí lo importante es quiénes están dentro y quiénes están fuera de este ecosistema. Porque incluso ustedes que están viendo esto están formando parte del ecosistema. No necesariamente hay que minar, no necesariamente hay que, digamos, desarrollar como técnicos, tecnólogos en la materia, sino también investigar y hacer uso de estas tecnologías para otras cosas. Porque a lo mejor nuestras áreas tradicionales van a verse influenciadas. Influenciadas, ni siquiera a lo mejor, se van a ver influenciadas. Y tenemos que saber cómo abordarlas. Por supuesto que hablar de blockchain es sin duda hablar de tecnología. Y una de las tecnologías esenciales aquí es internet. Pero es que también hay internet 1.0, 2.0, 3.0 y las que vendrán. Y la más importante que nos toca aquí destacar es algo que pocas veces es utilizado, intercambiado en el foro general y se mantiene, por supuesto, en aquel especializado, como originariamente pasó con el blockchain y por eso la importancia de este estudio, que son la Web3 y las DApps. ¿Qué son estos? Imaginémonos entonces un nivel ya de internet tan, pero tan, pero tan abierto, que no está sectorizado en direcciones IP, que incluso los controles de los estados para bloquear información o no, se hacen, digamos, más, no digamos imposibles, pero sí más difíciles, ¿no? Y surgen las DApps, que son aplicaciones, como todas las aplicaciones que tenemos en los teléfonos, pero no están en un servidor, sino que están descentralizadas. Es decir, escapan del mundo tradicional de los servidores. Entonces, sería una suerte de serverless societies, unas sociedades sin servidores. Eso trae consigo muchos riesgos. Uno de ellos es, bueno, que se puede potenciar trampas y pirámides, sí, pero también la libertad, porque vemos que todo esto, estas tecnologías y todas estas aplicaciones y todo este intercambio social, lo que subyace es la libertad. Ahora, recordemos el manifiesto de 1988, pero también entonces, ya cuando hablamos de estas nuevas formas, es hablar también de gobernanza y autoridad. La autoridad no es, digamos, subjetiva. Subjetiva tampoco estamos hablando que sea un presidente o un dictador o una persona específica. Los mismos estados tienen que ver de una manera, digamos, subjetiva. El Estado, la ley, sino que ya lo vamos a objetivizar. La toma de decisiones, todo lo que es el consenso, la confianza de las instituciones. Incluso se habla de que no debería haber confianza, porque la confianza siempre deja un espacio como oscuro, como así místico. Bueno, confiamos o no. Cambiarlo, sustituirlo por la verificación. Cuando tú verificas un hecho, no hace falta confianza, porque está allí, simplemente lo verificas. Bifurcación normativa, algo a lo mejor que los abogados no nos es cómodo analizar. Los famosos fork de las redes de criptomonedas no dejan de ser una nueva raíz, una nueva raíz, no, una nueva rama de la información y de las normas que van a regir ese comportamiento y ese intercambio. Pero lo que tenemos es un antecedente común. Y esas normas, que querámoslo o no, es derecho, nos cambia la idea incluso de derecho. El derecho no va a ser la ley impuesta, sino el derecho ya como normas que tienen sus consecuencias jurídicas, consecuencias por supuesto digitales que se transforman en jurídicas. Podemos tomar decisión de apartarnos de ellas, pero eso sí, tenemos un antecedente común. La bifurcación normativa es algo que podemos estudiar desde el punto de vista de cómo se hace en este tema de los de los ambientes digitales y por supuesto la democracia y ya no la democracia de las personas como tradicionalmente nos han enseñado o pretendido enseñar, sino que vemos que tiene una adquiere una nueva dimensión que es la democracia de la información, la democracia de los datos. Por supuesto, todo esto nos trae muchísimos riesgos y por supuesto los retos en los cuales el tema de la confianza, confianza sí, confianza no, es importante y más aún la soberanía. ¿Dónde reside la soberanía? En la persona, en el dato, en quien lo tiene. Temas a lo mejor que suenan un poco abstractos, pero es necesario empezar. Esto nos lleva a pensar de que existen muchísimos proyectos basados en blockchain, Ethereum, Bitcoin, Polkadot y hay otros que a lo mejor parecieran juego, pero sí lo son, que tienen, digamos, un valor. El famoso Dogecoin o el Shiba e incluso se ha escuchado que están sacando un coin a propósito de este programa de Netflix que se llama The Squid Game o El Juego del Calamar. Hay que ver si tienen una utilidad, una utilización práctica, porque no todo proyecto, no toda moneda, token, etcétera, tiene un proyecto válido. Incluso vemos como determinados estados haciendo uso de ese supuesto, de esa supuesta digitalización y criptoactivos y criptomonedas se utilizan con fines, con fines contrarios a la libertad. Este de aquí haríamos para hablar un buen rato, pero nos vamos a enfocar en que existen muchísimos proyectos de blockchain que no necesariamente van a ser criptomonedas. Por supuesto, pueden utilizar criptoactivos, pero es para poder promover, desarrollar a nivel global, a nivel en el fondo, digamos, digital, nuevas formas de participación e inversión. Vemos como, por ejemplo, casos de industrias y agentes tradicionales como MERSC tienen proyectos basados en blockchain, pero también Honeywell. También tenemos IBM, tenemos Baidu. Entonces vemos que aquí existe otro tema interesante, que es que esa soberanía o esos espacios típicos territoriales y jurisdicciones de los estados no es la misma pétrea que pretendíamos antes. No podemos poner una barrera, una gran muralla china tecnológica. ¿Por qué? Y nos llama la atención. ¿Por qué China prohíbe no solamente originariamente la minería, sino el uso de Bitcoin como tal? Porque vemos que es difícil levantar un muro. Vemos como en este fenómeno de Web3, que es el web abierto, ya no vamos a poder limitarlo de similar manera. Boeing está también desarrollando uno de los temas en blockchain, uno de sus proyectos. Credit Suisse, ING Bank, Microsoft. Estamos viendo cómo no solo las empresas en el área tecnológica están haciendo uso de blockchain para el desarrollo de sus proyectos. ¿Qué se relaciona o cómo se relaciona esto con mercado de capitales? Bueno, como hemos visto, allí hay un gran número, bueno, de estas que estamos aquí presentando, pero hay un número importante de empresas que cotizan en las bolsas. Y por supuesto, el hecho de que acojan o no una tecnología para el desarrollo de nuevos proyectos, incidirá notablemente en la percepción de nuevos inversionistas o de los inversionistas tradicionales. Novartis, Samsung, Visa, Walmart. Vemos cómo Walmart, su dueño, siempre se ha destacado por no creer en Bitcoin como tal, como valor, pero otra cosa es la tecnología. Como les dije, Bitcoin era, digamos, quien marcó un antes y un después y para visibilizar esta tecnología de descentralización de anotaciones. Swisscom, Tencent, PHP y Shell. Y por supuesto, en otras áreas como el MetLife, que es de seguros, Daimler, que es de vehículos, HSBC, por supuesto, estamos hablando, seguimos hablando de sectores financieros tradicionales, porque esta es una tecnología que es transversal a todas las áreas de conocimiento. No podemos dejar de mencionar algo que ha sido noticia en estos días. Tenemos como Facebook ya la manito y el Facebook ya pasa a ser a un plano, digamos, pasado y pasa a ser meta. Todo esto con lo de las metaversos. Y tiene mucho que ver, porque va a haber incluso empresas que van a desarrollar no solamente metaversos, sino va a haber empresas en los metaversos. Igual, no nos vamos a extender aquí porque es un tema que abre puertas fascinantes que por el poco tiempo que tenemos no va a dar tiempo ni siquiera de darle un vuelo rasante, pero estamos más que comprometidos en hacerlo. Ya a modo de conclusión, nuevamente quiero agradecer a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, que con esta visión y esta invitación no hacen más que reafirmar su interés por lo que está pasando, no solamente en la realidad local, caraqueña, venezolana, sino mundial. Sirva esta invitación y estas reflexiones que se hacen en esta actividad para pensar que va a haber nuevas formas de generar comercio, nuevas formas de generar industrias y servicios. Vimos cómo en industrias tradicionales la idea de blockchain ha calado de manera tal de que difícilmente vamos a ver nuevos proyectos que no cuenten ni con el área digital y mucho menos con estas nuevas como lo de blockchain. ¿Y qué decir de los metaversos? Yo auguro que próximamente, no estamos hablando ni siquiera de muchos años, sino pocos años y cuidado, sino algunos meses va a haber nuevos comercios en ambientes digitales y metaversos. Eso, por supuesto, conlleva la obligación de estudiar de qué es lo que estamos hablando. Las consecuencias de lo que estamos hablando y, por supuesto, tratar de sacar el mayor provecho de los recursos que tenemos. Hay un marco, por supuesto, normativo, que no necesariamente va a ser el legislativo, sino el del código. Hemos mencionado en varias conversaciones el código o el código computacional como derecho, como fuente de derecho. Por supuesto, son ideas que yo he dicho frente a tradicionales foros jurídicos y son difíciles. En el caso mío particular, yo me he empeñado en hablar sobre el expediente digital, tanto en sede administrativa como judicial. Cosas que van a ser muy posibles con esta tecnología. Entonces, mi invitación y recomendación es que veamos este fenómeno de manera tal que sirva para encauzar nuevos proyectos. Nuevos proyectos que, por supuesto, si estamos hablando desde, digamos, la intimidad de la realidad caraqueña, no se pueden quedar allí y menos teniendo a disposición estas tecnologías que son globales y no ni siquiera universales, sino metaversales, porque ya son más universos o más versos en los que vamos a tener incidencia. No me queda entonces ya a modo de conclusión de apelar a su propio criterio y pensar si esto es ficción, si esto es realidad. Es que acaso dudan de este mensaje que yo les estoy dejando, que va a través de un mensaje electrónico. Estos son archivos. Esto que estamos haciendo en otras épocas iba a ser visto totalmente como una brujería. Y aprovechando también que estamos saliendo recientemente de Halloween y del Día de los Muertos y de todos los santos también. Entonces vemos que la transformación digital, la realidad digital, los metaversos son una realidad que no es asible como muchas otras que históricamente hemos tenido. Eso no les quita el carácter de realidad y nuestra obligación es ahondar en ellas. Nuevamente, muchísimas gracias y la felicitación a la Cámara de Caracas por esta iniciativa, que yo sé que vendrán nuevas actividades para ponernos en sintonía con todo esto que es la economía digital en nuevas transferencias de intercambio social. Muchísimas gracias. 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 Gracias.